Y aquí está el Vicky Paz Báilale, báilale, báilale Para nuestro Hidalgo, Puebla y Tlaxcala Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Conoce lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como tiquita Micaela, Micaela, Micaela Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y luego hace como matraca Micaela, Micaela, Micaela Micaela, 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 Micaela Gracias por ver el video.